A la altura de la comunidad de La Cabaña en el municipio de Namastigüe se reportó un accidente de tránsito tipo volcamiento en el que estaría involucrado un vehículo tipo camión y una motocicleta, dejando como resultado una persona lesionada y daños materiales. Aquí nos encontramos a la altura de la aldea de La Cabaña, carretera que conduce de Choluteca hacia Agua Sable, donde pues estamos investigando un accidente de tránsito tipo volcamiento en el cual pues un camión repartidor de productos, producto de una maniobra que hizo hacia su izquierda pues perdió el dominio y se volcó sobre la carretera. En sentido opuesto circulaba un conductor de una motocicleta, al ver la acción de este conductor y del camión que iba sobre su costado derecho, también hizo una maniobra evasiva a la derecha por lo cual abandonó la carretera y se volcó resultando lesionado, siendo trasladado al Seguro Social. No hubo ningún tipo de contacto, afortunadamente el lesionado pues iba estable y esperemos que no sean de gravedad el tipo de lesiones que presenten. ¿Diferentes accidentes se pueden presentar en estas vías por la falta de concentración también de los diferentes conductores o el también querer ir a pasos acelerados en esta carretera? Mire, todo accidente tiene una causa principal, a veces puede ser impericia, puede ser desperfectos mecánicos, puede ser malas condiciones de la carretera. Usted sabe que los actores principales son un accidente en la vía, el conductor y el vehículo, pero si es responsabilidad de los conductores darle el mantenimiento adecuado a los vehículos automotores, como también si la vía está en mal estado pues tienen que tomar las medidas de seguridad y siempre hacer uso del manejo defensivo para así tratar de evitar cualquier accidente y así conducir de manera limpia y no tenerse que verse involucrado en este tipo de accidente en el cual se vio aquí porque supuestamente un conductor irresponsable que iba en dirección a Choluteca por querer comprar productos o frutas allí paró su vehículo sobre el costado derecho de la carretera y pues obstruyó la vía al camión, el cual pues tuvo que hacer esa maniobra para no colisionar en la parte posterior. ¿El vehículo tipo camión iba hacia Choluteca o venía de los... Iba de Guasable hacia Choluteca y en la motocicleta venía de Choluteca hacia Guasable. A su vez, el conductor de este camión dio a conocer la versión de lo ocurrido. Lo que ocurrió fue que se me estacionó un carro adelante de mí, cuando yo lo miré pues empecé a frenar, a frenar, pero no, los frenos no estaban respondiendo bien, entonces tuve que hacer una maniobra al otro carril y venía un muchacho en la moto, gracias a Dios no pasó ninguna... ¿Nada mayor? Nada mayor, exactamente, él se capeó también de mí y gracias a Dios no pasó nada. ¿Usted salió de ileso? ¿Pudo haber sido peor esto? Gracias a Dios, pero yo le digo, nadie tiene lesiones. ¿Usted iba acompañado? Sí, andaba con mi ayudante, pero está bien también. ¿Él está bien? Sí, está bien también. ¿De dónde es usted? Yo soy de Guasable. ¿Su nombre? De Uxelio Osorio. Rodríguez manifestó que los accidentes de tránsito ocurren por diferentes causas y en este caso es por un tercero, al no estacionarse de manera correcta en la carretera. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.